Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Una gigantesca bandera LGBTIQ+, pintó de arco iris lo más alto del pleno del Congreso en Guanajuato, mientras estandartes trans y bisexual de menor tamaño ondeaban en señal de exigencia al respeto de las personas de la comunidad de la diversidad sexual. Desde el inicio de la sesión, más de 15 integrantes de la comunidad exigieron a los diputados locales garantizar la igualdad en el ejercicio de sus derechos. El activista Julio César O'Farrell calificó al Congreso del Estado de ser el principal violentador de los derechos de la comunidad, pues a lo largo de la historia se han archivado iniciativas para garantizar sus derechos. Esto se agrava debido a que tienen que luchar por el respeto de ellos a través de amparos, pese a que ya en la ley están establecidas las garantías a las que son merecedores. Posteriormente, el Grupo Parlamentario del PRI, con apoyo de la comunidad, presentó una iniciativa para que se agilice el trámite de expedición de documentos donde se respete la identidad de las personas. La diputada Ruth Iscareño especificó que este es un derecho que la comunidad detiene y lo que se busca es que, sin necesidad de un amparo y procesos legales, puedan realizar el cambio de su documentación donde se respete su identidad, solamente presentando su documentación vigente. Posteriormente, en voz de David Martínez Mendizaba, el diputado de Morena, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, propuso que por medio de un fideicomiso se conforme una partida de 35 millones de pesos en el presupuesto estatal para establecer programas en favor de las personas LGBTIQ+. Expuso que esta iniciativa deriva del amparo ganado por AMICUS a fin de que se establezca en el presupuesto una partida en este sentido. Ocho municipios de la entidad detectaron un total de 25 nuevos contagios de coronavirus en las últimas horas. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, en León se detectaron 13 nuevos casos, siendo el municipio con más León. San Francisco del Rincón registró tres más, Uriangato 2, así como Guanajuato Capital, mientras que Acámbaro, Celaya, Dr. Mora y Rapuaturilla Gran registraron un caso cada uno. En el acumulado suman 283.060 casos, en lo que va de la contingencia sanitaria, de los cuales 267.824 son pacientes ya recuperados, mientras que 449 personas se encuentran como sospechosos y en activo y que pueden contagiar son 80 casos. La entidad registró una defunción más, se trata de una mujer de 60 años originaria de León, que según la dependencia estatal no se encontraba vacunada con ninguna dosis. El próximo 25 de agosto, Gilby Clark, ex guitarrista de Goose and Roses, ofrecerá un concierto en el Red Mosquito Live. El músico entró a la banda en noviembre de 1991, tras la salida del guitarrista rítmico original Isis Stradlin, y estuvo de gira con Goose and Roses durante el exitoso Use Your Illusion Tour, del 91 al 93. Además de Gilby, esa noche el público disfrutará la explosiva actuación previa de Appetit's Live Experience, considerado como uno de los mejores tributos a Goose and Roses de Latinoamérica. Cabe destacar que Gilby también fue el guitarrista rítmico del primer disco solista de Slash. Los boletos para este concierto ya están a la venta en el sistema Boletia y tienen un coste de $900 pesos y $500 en preventa de zona general por tiempo limitado. Consulta todos los detalles en nuestro portal, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.